Hola, soy Gena Quesada. En el día de hoy voy a presentar el Seminario de Prevención Primera y Secundaria de Cáncer Servicio Uterino. Esta es una alteración celular que tiene lenta progresión que se origina en el epitelio del cuello uterino. Esta progresión se manifiesta en estadios que evolucionan desde la displasia hasta el carcinoma invasor. Se desarrolla en población más joven, por lo que el privado comienza en la adultez temprana y su prevención es posible mediante intervenciones que vamos a ver a lo largo de esta presentación, lo cual tiene alta repercusión disminuyendo su incidencia y mortalidad. Según datos reportados de Clovocanda en 2020, el cáncer cervico uterino es la cuarta neoplasia femenina más común en el mundo en cuanto a incidencia y mortalidad con tasas reportadas de 13,3 y 7,3 por cada 100.000 mujeres respectivamente. En América Latina y el Caribe, la tasa estimada de incidencia estandarizada por edad es de 14,9 por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 7,6, mientras que en Chile en el año 2020 representó el 6,6 por ciento de todos los casos nuevos de cáncer, constituyendo esta enfermedad el tercer tipo más frecuente en incidencia y mortalidad en el sexo femenino, reportándose tasas de 11,1 y 5,2 respectivamente, lo cual representa 1,503 nuevos casos al año y 799 muertes por año. Para comprender cómo podemos prevenir el cáncer cervico uterino debemos partir por recordar su patogenia. Histológicamente, el exocervis está recubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado que contiene glucógeno y el endocervis que recubre el canal cervical consta de un epitelio cilíndrico columnar pseudoglandular que es productor de moco. Estos dos tipos de epitelio confluyen en la unión escamo-columnar. La ubicación de la unión escamo-columnar en relación al orificio cervical externo varía, haciéndose más interno o más externo según la edad, el momento del ciclo menstrual y otros factores como el embarazo y el uso de anticonceptivos orales. La metaplasia escamosa del cuello uterino consiste en el reemplazo fisiológico del epitelio columnar evertido al exocervis por un epitelio escamoso neoformado a partir de células de reservas son inyacentes y que se produce como respuesta a distintos estímulos como por ejemplo el pH vaginal ácido. Al área donde se produce la metaplasia escamosa se le denomina zona de transformación y tiene una gran importancia porque casi todas las neoplasias semplicutinas se desarrollan dentro de ella y es inyacente a la zona de la unión escamo-columnar. Las células de reserva y las metaplasia inmaduras son muy vulnerables a los efectos oncogénicos del virus papiloma humano y de otros carcinógenos. El virus papiloma humano es un virus ADN que afecta a las células escamosas o metaplásicas y se transmite por contacto directo con la piel genital, las mucosas o los ruidos corporales. Es el responsable de las lesiones verrugosas genitales y no genitales y se asocia con el desarrollo de cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, orofaringe, ano y pene. Es la infección de transmisión sexual más frecuente. Se estima que el 75 al 80% de los adultos sexualmente activos adquieren el VPH del tracto genital a lo largo de su vida, siendo mayor la probabilidad de infectarse durante los primeros 4 a 5 años de iniciar la actividad sexual. La mayoría de las infecciones son transitorias y el virus por sí solo no es suficiente para causar una neoplasia cervical. Esto es importante recalcarlo. El cáncer de cuello uterino se produce solo en una pequeña proporción de pacientes infectadas. Existen más de 40 tipos de VPH de la mucosa genital identificados. De ellos, 16 son oncogénicos y su presencia es fundamental para el desarrollo de la neoplasia cervical y puede detectarse en el 99,7% de los cánceres de cuello uterino. Particularmente, los serotipos 16 y 18 se encuentran en el más del 70% de todos los cánceres de cuello uterino. El virus papiloma 16 se representa aproximadamente el 50% de los casos, mientras que el 18 representa el 20%. Se estima que los tipos restantes 31, 33, 45, 52, 58 causan el 19% adicional de los casos. Hay cuatro pasos principales en el desarrollo del cáncer del cuello uterino. En primer lugar, la infección oncogénica por VPH del epitelio metaplásico en la zona de transformación cervical. En segundo lugar, la persistencia de la infección por el virus papiloma humano. Un tercer paso requerido es la progresión de un clon de células epiteliales de infección viral persistente a un precáncer. Y por último, el desarrollo del carcinoma e invasión a través de la membrana basal. La historia natural de la enfermedad se explica en el siguiente gráfico. La infección genital tiene resultados variables. Al iniciar la actividad sexual se produce la infección. Esta puede permanecer latente, en la cual no hay alteraciones hísticas ni replicación viral en las células y puede incluso no ser detectable con pruebas. Cuando la infección se expresa, esta puede hacerlo en forma productiva, donde se generan partículas virales infecciosas mediante la replicación y ensamblaje de genes virales que se completa sincrónicamente con la diferenciación de las células escamosas y termina con la descamación de las mismas. Esta forma tiene muy poco o ningún potencial maligno porque el genoma del virus permanece en el epizoma y sus oncogenes se expresan en concentraciones muy bajas. La mayoría de las infecciones productivas son subclínicas, o sea, identificables indirectamente mediante citología o test BPH, mientras que un pequeño porcentaje genera verrugas genitales o condilomas que son evidentes a la clínica. En la expresión neoplásica, cuando por distintos mecanismos el genoma circular del BPH se rompe y se integra en sitios alatorios en un cromosoma del hospedador, se produce una transcripción irrestricta de oncogenes E6 y E7. Estas oncoproteínas interfieren e inducen la degradación acelerada de otras proteínas supresoras tumorales, como la P53 y la PRB, que son claves para la mantención de la inmunidad del hospedador. Esto ocasiona que la célula infectada quede vulnerable a la transformación maligna por la pérdida de control del ciclo celular, la proliferación celular y las acumulaciones de mutaciones del DNA, resultando entonces en lesiones preinvasivas, donde la diferenciación epitelial está alterada e incompleta. Son denominadas neoplasias de alto o bajo grado, según la magnitud de la alteración histológica encontrada y el riesgo de progresión a carcinoma. Estas lesiones pueden remitir de forma espontánea, mantenerse estables o progresar. Cuando la infección por BPH persiste, el tiempo transcurrido desde la infección iniciada hasta el desarrollo de la neoplasia intrapitelial cervical de alto grado y finalmente el cáncer invasivo tarda en promedio de 10 a 15 años. Se estima que el 80 a 90 por ciento de las infecciones por virus papiloma humano son transitorias, es decir, controladas por el sistema inmune y desaparecen espontáneamente en un periodo aproximado de dos años. Los factores que determinan que una infección persiste y progrese, acaso el cervicuterino, no están del todo aclarados. Se describen los siguientes, el tabaquismo. Fumar se asocia con un mayor riesgo hasta un 50 por ciento de carcinoma de células escamosas de cuello uterino, pero no de aderno carcinoma. La multiparidad, así como la etnia, el nivel socioeconómico bajo, probablemente debido al acceso limitado a la atención médica a los programas de detección. Las pacientes inmunodeprimidas o inmunosuprimidas, como las portadoras de VIH o las receptoras de trasplantes. Los anticonceptivos orales también se asocian a mayor riesgo en las usuarias activas y la exposición introterina a dietiles tilbestrol duplica el riesgo de cáncer cívico uterino y de cáncer vaginal. Las infecciones de transmisión sexual también por su asociación con el VPH, así como conductas sexuales de riesgo con múltiples parejas o inicio temprano de la actividad sexual. Desde el punto de vista genético, hallazgos hasta la fecha incluyen una asociación de cáncer de cuello uterino con una gran variedad de polimorfismos en una amplia variedad de genes, incluidos los que regulan la inmunidad, que pueden hacer que las pacientes sean menos propensas a eliminar las infecciones persistentes por VPH y por tanto más susceptibles al desarrollo del cáncer. La detección inadecuada es también considerada por algunos autores como otro factor de riesgo. Se describe que en Estados Unidos, en las mujeres diagnosticadas con cáncer cívico uterino, casi el 60% nunca se había sometido a una prueba de detección o no se había hecho un PAP en los últimos cinco años previos. Entrando entonces al tema principal de esta presentación, la prevención primaria del cáncer cívico uterino parte por la promoción de salud, educando e informando a la población sobre la importancia de esta enfermedad y sus factores de riesgo y protectores, como el uso de métodos de barrera, la abstinencia sexual y las vacunas. Existen tres vacunas. En Chile tenemos la bivalente, que cubre los genotipos 16 y 18, y la tetravalente, que cubre los genotipos 6, 18, 16 y 18. Existiendo además una vacuna nonavalente, conocida como Gardasil 9, que cubre nueve serotipos, como vemos en la tabla, que no están disponibles en Chile. Están compuestas de partículas proteicas semejantes a la de la cápsida viral, pero que no contienen ADN, por lo que no son infectantes ni replicativas ni oncogénicas. Tienen indicación exclusiva profiláctica. Están diseñadas para prevenir la infección inicial por virus papiloma humano y las posteriores lesiones asociadas con el mismo, sin tener una acción terapéutica. Los estudios demuestran que tienen un nivel de eficacia superior al 90%, con una elevación rápida e intensa de tiros de anticuerpos, que es al menos 10 veces mayor que la inmunidad natural, con una mayor respuesta a menor edad de vacunación, por lo que se recomienda que la misma se realice entre los 9 y antes de los 14 años. La OMS y la CDC recomiendan administrar dos dosis separadas por 12 meses en ambos sexos bajo los 14 a 15 años y tres dosis entre los 15 y los 25 años para lograr similar respuesta inmunológica en aquellas personas que no han recibido previamente la vacuna o que su esquema ha sido incompleto. La FDA aprueba su administración hasta un máximo de 45 años. No existe contraindicación en aquellas pacientes que son sexualmente activas o que han tenido infecciones pasadas por BPH o que ha tenido un PAP previo alterado. Tienen un buen perfil de seguridad sin reacciones a veces graves reportadas. Está incluida en el Programa Nacional de Inmunización de Chile para los niños entre cuarto y quinto básico desde el 2014 para el sexo femenino y en el 2019 para exceso masculino. No requieren serología ni test BPH previo a su administración. La prevención secundaria comprende la detección precoz y el tratamiento oportuno de las lesiones preinvasoras y el cáncer, para lo cual tenemos estas cuatro estrategias de tamizaje que deben ser aplicadas universalmente incluyendo también a la población vacunada, ya que pueden desarrollar lesiones por genotipos que no están incluidas en la vacuna. La citología cervical, el test del virus papiloma humano, el uso combinado de ambos que se denomina COTES y el examen físico, aunque este último con menor impacto para las lesiones preinvasoras. En los países donde existe un programa de tamizaje organizado como por ejemplo Canadá y el Reino Unido, se han alcanzado reducciones de hasta un 80% de la incidencia y la mortalidad por el cáncer cérvico uterino mediante la detección de las lesiones precursoras y su tratamiento. Recordemos que no son exámenes diagnósticos y que requieren de una biopsia para su confirmación. Veremos cada uno en detalle. Partiré primero por el examen físico por ser el método más antiguo. La inspección visual del cuello uterino después de la aplicación de yodo de Lugol fue el primer método utilizado para la detección del cáncer de cuello uterino en los años 1930 por Schiller. Es una herramienta de detección para entorno de bajos recursos, a pesar de su especificidad limitada, ya que es económica y proporciona resultados inmediatos. Está indicada cuando no hay acceso a mejores pruebas de detección. La inspección visual se puede realizar con yodo de Lugol o con ácido acético en aquellas pacientes que son alérgicas al yodo o al marisco. Se realiza primero una especuloscopía convencional, donde se expone todo el cuello. Se observan sus características. El epitelio escamoso del exocervis sano es liso y rosado, mientras que el epitelio cilíndrico del endocervis es rojo y atarciopelado y rodea el orificio cervical externo, más o menos overtido según donde se encuentra la unión escamo-columnar influenciada por el estado hormonal de la paciente. Se procede entonces a aplicar con algodón la solución de ácido acético o yodo de Lugol, que se prepara con 5 gramos de yodo y 10 gramos de yoduro de potasio en 100 mililitros de agua de destilado. Se espera un minuto y se procede entonces con la lectura. En el primer caso, cuando utilizamos ácido acético, cuando la prueba está positiva, o sea, alterada, se observan áreas acetoblancas opacas, densas y bien definidas que tocan la unión escamo-columnar o están cerca del orificio externo. La presencia de una lesión cervical también se puede tornar acetoblanca en regiones no adyacentes al orificio cervical. El ácido acético deshidrata las células de modo que las células escamosas con núcleos relativamente grandes o densos, como aquellas metaplásicas o displásicas o aquellas infectadas como el virus papiloma humano, reflejan la luz y por lo tanto aparecen blancas. Los vasos sanguíneos y las células columnares no se ven afectadas por el ácido acético, pero se vuelven más fáciles de visualizar sobre el fondo blanco. Es importante señalar que no todas las lesiones acetoblancas son diagnósticos de precáncer de cuello uterino o de cáncer de cuello uterino. Cuando se usa el yodo olugol, las células que contienen glucógeno absorben yodo y se vuelven de color marrón oscuro. Las células no glucogenadas, como las células columnares o glandulares normales y aquellas lesiones de alto grado y muchas lesiones de bajo grado no absorberán el yodo y permanecerán entonces de color amarillo claro, resultando positivo el test o alterado. No tiene complicaciones en ninguna de estas administraciones excepto el ardor transitorio por el ácido administrado. La muestra para frotis papanicolago o citología cervical se obtiene mediante dos dispositivos. El primero de ellos, la espátula de aire, se coloca horcajada sobre la unión escamo-columnar y se realiza al menos una rotación completa de 360 grados, raspando con firmeza para tomar muestra del exocervis como observamos en el paso número 2 de la imagen abajo a la izquierda. Luego se procede con el cepillo andocervical, el cual debemos preferir por sobre el aplicador de algodón. Este se inserta en el canal, siempre manteniendo visibles las cerdas más externas y se rota solamente a 180 grados. Inmediatamente la muestra obtenida con la espátula se extiende uniformemente sobre una mitad del portaobjeto y a continuación el cepillo se gira con firmeza sobre el área restante del mismo. Se fija la muestra con área o sol a una distancia de 25 a 30 centímetros para evitar la destrucción de la misma. Existe también el papanicolago en fase líquida, como se ve en la imagen en el paso número 3. Ambas técnicas tienen el mismo rendimiento. La ventaja de la citología líquida es que la misma muestra puede ser utilizada para la detección de clamidia o test BPH. El PAP tiene una sensibilidad entre el 30 al 87 por ciento, con una especificidad alta que puede llegar hasta el 99 por ciento. Su sensibilidad variable se contrarresta por las detecciones repetitivas a lo largo de la vida de la mujer, lo que garantiza la detección de hasta el 95 por ciento de los cánceres invasores, pero siempre y cuando la población disponga una cobertura óptima que se reporta debe ser mayor al 80 por ciento. En Chile, hasta el año 2020, según los datos del Colegio Médico, la cobertura alcanzada era el 55 por ciento, lo cual probablemente haya disminuido como resultado de la pandemia. Los resultados falsos negativos del PAP reportados alrededor del 24 por ciento se deben a errores en la toma de la muestra como ausencia de células irregulares en el examen o también por error de detección donde el examinador de la muestra no las identifica o las clasifica mal. El resultado del PAP se informa utilizando la clasificación de Betesda del 2014. Según la calidad de la muestra, ¿esta es satisfactoria o no? Tiene tres resultados generales. El primero, negativo para lesión intraepitelial o noplasia maligna. El segundo, anormalidad de células epiteliales y este incluye alteraciones en las células escamosas y en las células glandulares. Las células escamosas se reportan como células escamosas atípicas de significado indeterminado o ASCUS o cuando no se puede excluir una lesión de alto grado. También las lesiones intraepiteliales de baja malignidad o de alta malignidad y el carcinoma escamoso. En cuanto a las células glandulares, también se reportan como atípicas aquellas que favorecen neoplasia o el adenocarcinoma endocervical in situ o adenocarcinoma invasor. Como tercer resultado, tenemos los resultados neoplásicos que incluyen variaciones celulares como la atrofia, metaplasia, la queratosis o cambios reactivos en las células como la respuesta a inflamación, a radiación o la presencia de organismos como la candida albicans, la tricomona vaginalis, herpes simple, vaginosis bacteriana, etcétera. También se describen las células endometriales en aquellas mujeres que son mayor o igual a 45 años por el desconocimiento del patólogo del estado menopáusico o no de la señora, así como también si hay existencia de otras neoplasias malignas, las cuales deben ser especificadas. En cuanto al test del VPH, existen al menos cinco técnicas que detectan ADN viral en las células cervicales y que se pueden utilizar como atomizaje virológico concurrente con un PAP, denominado CO-TEST. El único probado por la FDA para atomizaje primario en mujeres de 25 años o más es el test de COVAS, el cual informa la presencia de los serotipos 16, 18, 45, entre otros. Esta genotivificación es importante porque el riesgo de desarrollar lesiones ni en tres o mayor en los siguientes tres años es diferente para cada uno, variando desde una de cada cuatro mujeres para el pH 16 hasta una de cada 19 mujeres en serotipos no 16, no 18. Según un meta-análisis de estudios internacionales, el test de pH alcanza una sensibilidad global de 90%, que es 23% mayor que la sensibilidad del PAP. Otra de sus ventajas es su mayor intervalo de tiempo entre tramizajes, siendo de cinco años o más, además de la posibilidad de realizar muestras autónomas, o sea, tomadas por la propia paciente. Como desventaja, presenta una menor especificidad, que es de un 88% con respecto al PAP, dado que detecta a todas las mujeres portadoras del virus al momento del tamizaje. Pero sin embargo, de ellas la gran mayoría serán infecciones transitorias y no representarán un riesgo de lesiones precancerosas prevalentes. Su principal impacto entonces es el alto valor predictivo negativo, que alcanza un 99%. Recordemos que la infección persistente del BPH es una condición indispensable para el desarrollo de lesiones preinvasoras o invasoras. Por tanto, cuando el test es negativo, descartamos la infección por estos serotipos. Esto permite una alta detención de enfermedad preinvasora por su alta sensibilidad, pero implica mayor número de derivaciones y colposcopías por su menor especificidad. Es por esto que se implementan estrategias de triage para las pacientes que tienen un test BPH positivo. Este es un algoritmo que plantea un tamizaje con la detección de BPH como prueba inicial entre mujeres de 30 y 64 años. Aplicamos entonces el test. Si el test es negativo, hacemos un tamizaje de rutina con nuevamente un test de BPH dentro de cinco años. Si tenemos un BPH positivo, tenemos que genotificar. Si es positivo para 16 o 18, tenemos que hacer colposcopía, mientras que si es negativo, tenemos que hacer un PAP reflejo. Si este PAP reflejo es negativo, vamos a repetir nuevamente la detección del virus papiloma humano en 12 meses más. Si este es positivo o el PAP se hace positivo con alteraciones, entonces hay que ir a colposcopía. Si ambos se negativizan o son negativos, entonces el tamizaje vuelve a ser de rutina dentro de los cinco años. Siempre que tengamos un PAP alterado o la presencia de los genotipos 16 o 18, tenemos que realizar colposcopía. Si nos preguntamos cuál es mejor, vemos que la evidencia nos muestra con el estudio Atena que fue publicado en el 2013, el cual comparaba distintas estrategias que tanto el tamizaje con test BPH primario, así como el PAP Nicolau, podían ser estrategias útiles en la salud pública. Pero la evidencia más reciente que encontré en cuanto a este tema es esta revisión sistemática de Cochrane publicada en el 2017, cuyo objetivo fue determinar la exactitud diagnóstica de la prueba de BPH para detectar neoplases intrapiteriales cervicales de grado 2 o más que fueron confirmadas histológicamente, incluyendo el carcinoma in situ en aquellas mujeres que se realizaban tamizajes para la detección primaria del cáncer de cuello uterino. Y además, cómo se comparaba la exactitud de las pruebas de test BPH con las pruebas citológicas, tanto en papanicolau frotis tradicional o convencional, como en papanicolau en base líquida. Entonces, el test de BPH que se utilizó fue el tipo HC2, que por sus siglas en inglés significa captura híbrida 2. Este detecta el ADN viral por técnica de amplificación y este es un test que está aprobado por la FDA. En este se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática de artículos en Medline en base desde 1992 hasta noviembre de 2015. Se incluyeron 40 estudios en la revisión con más de 140.000 mujeres entre 20 y 70 años de edad que se hicieron el tamizaje cervical sistemático. Los estudios examinaron qué prueba podía detectar cambios cervicales precancerosos, sean en IE2 o más, y además calcular las sensibilidades y la especificidades absolutas y relativas de las pruebas para detección de estas lesiones precancerosas en diversos umbrales y se computó la sensibilidad y especificidad para cada prueba por separado, así como comparada con otra prueba. En cuanto a la calidad de la evidencia, hubo suficientes estudios con suficientes mujeres, o sea, un N que permitió establecer conclusiones. Sin embargo, hubo algunas pequeñas diferencias en cuanto al resultado de las pruebas que eran más exactas, por ejemplo, las realizadas en Europa con respecto a las aplicadas en Asia, en América Central o del Sur, pero en general la calidad de la evidencia se calificó de moderada alta. Para el HC2 se utilizó como valor de corte de 1 a 2 picorramos por mililitro. Este puede detectar infecciones de cualquiera de los 13 tipos de alto riesgo que vemos numerados en el recuadrito de abajo, pero no es posible la tipificación por separado. En cuanto al punto de corte para el PAP, ya fuera en frotis comprensional o en base líquida, se utilizó como valor de corte el hallazgo de células escamosas atípicas de significado en determinado ASCUS o más. Y para la prueba de referencia se utilizaba el examen de colposcopía como simbiopsia según esta estuviera clínicamente indicado. Recordemos que una prueba perfecta podría establecer correctamente si una paciente tiene cambios precancerosos o si una paciente no los presenta. Sin embargo, la mayoría de las pruebas no son perfectas. Esta revisión encontró que por cada 1.000 mujeres sometidas a cribado alrededor de 20 mujeres tendrían cambios precancerosos. La prueba de HPV identificaría correctamente a 18 de estas mujeres, aunque omitiría a 2 mujeres. La prueba de Papanicolau entonces identificaría a 15 de las pacientes, pero omitiría a 5 de estas mujeres que podrían desarrollar cáncer de cuello uterino. Por cada 1.000 mujeres sometidas a cribado, 980 mujeres no tendrían cambios precancerosos. La prueba de BPH identificaría correctamente a 881 mujeres, dejando a 99 mujeres que se le diría incorrectamente que presentan una lesión. Mientras la prueba de Papanicolau identificaría correctamente a 885 mujeres, como vamos en esta parte de la tabla, pero dejando a 95 mujeres que se les diría incorrectamente que presentan una lesión. Las pacientes a las que se les dice incorrectamente que tienen una lesión pueden ser sometidas a exploración del cuello del útero o una cirugía innecesaria. De esta revisión sistemática, entonces, los autores concluyen que aunque las pruebas del BPH tienen menos probabilidad de omitir casos del IE2 o más, estas pruebas dan lugar a más referencias innecesarias. Sin embargo, una prueba negativa para virus papiloma humano es más tranquilizadora que una prueba citológica negativa, debido a que la prueba citológica tiene mayores posibilidades de presentar un negativo falso y esto podría dar lugar a retrasos en el inicio del tratamiento apropiado. Además, es importante considerar que los estudios que tenemos hasta el momento eran realizados en población que no estaba vacunada. Por tanto, se requerirá evaluar mayor precisión de las dos pruebas en una población que esté ampliamente vacunada a futuro. Entonces, ¿a quién, cuándo y cómo debemos realizar la prevención secundaria? Pues a todas las mujeres entre 25 y 64 años con un PAP cada tres años. A las mujeres entre 30 y 64 años podemos hacer tamizaje con detección primaria de virus papiloma humano asociada a un triage con genotipificación BPH y PAP. Y estos casos independientemente del estado de inmunización que tengan con la vacuna BPH. ¿Cuándo finaliza? A los 65 años. Con tres PAP normales o dos BPH negativos en los últimos 10 años. En caso de que no cumplan con estos criterios o que sean pacientes inmunocomprometidas, entonces debe prolongarse el tamizaje. Las mujeres con histerectomía supracervical deben continuar con el screening habitual. Aquellas que tienen histerectomía total y antecedentes de NIE2 o mayor deben continuar con PAP cada tres años hasta completar 20 años de seguimiento. Recordemos que no está aprobado el uso de test BPH en estos casos. Si no tienen este antecedente, pues no requieren continuar con el tamizaje. ¿A quiénes no debemos realizar? Bueno, a aquellas mujeres menores de 25 años y esto debido a la alta prevalencia de infecciones BPH en este grupo que tienen un carácter transitorio y una resolución espontánea y una muy baja probabilidad de progresión a lesión precancerosa o pancerosa, así como tampoco a los mayores de 65 años. La probabilidad de desarrollar un NIE3 o mayor a los 5 años cuando se tiene un papanicolado negativo es de un 0,26%, mientras que con un CO3 negativo es de 0,08%. Por tanto, es seguro el resultado de estos exámenes y el intervalo descrito para el tamizaje. A modo de conclusión de esta presentación, entonces podemos decir que el cáncer cérvico uterino es todavía un problema de salud con alta incidencia y mortalidad mundial. Que la infección persistente por el virus papiloma humano es el principal factor asociado a esta entidad y es prevenible mediante la vacunación contra el virus papiloma humano. La detección oportuna de estadios precancerosos y preinvasores mejoran su desenlace. Por tanto, la prevención secundaria mediante estrategias de tamizaje con COTES o detección primaria de BPH asociada a genotipificación y PAP tienen el mejor resultado o costo-beneficio. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.